Hola, hoy os voy a enseñar los primeros pasos que doy para configurar y dejar listo mi Kali Linux después de una instalación desde cero. Comencemos. Bien, una vez que tenemos abierto nuestro Kali y recién instalado, pues yo lo que siempre suelo hacer, lo primero que hacer es irme a configuración, al gestor de configuración y ajustar un poco la configuración del Kali a gusto de cada uno. Yo, por ejemplo, en las áreas de trabajo no suelo tener cuatro, yo con dos tengo bastante, la suelo quitar. Luego también podemos configurar qué más tenemos por aquí, el escritorio, el fondo, si queremos cambiarlo, podemos poner el que queramos. Yo siempre suelo dejar el que viene por defecto o me pongo una imagen que tengo por ahí descargada o alguna que me guste. Luego también lo que suelo hacer es, en el administrador de energía, para que no se me apague la pantalla si llevo un tiempo sin utilizarlo. Entonces lo que hago es aquí y por aquí, no tenía atrevido a suspender, aquí en pantalla, en administrador de energía, la pongo en nunca, en blanco y en poner en suspensión tampoco en nunca y apagar nunca, ¿vale? Y luego lo desactivo, ¿vale? Para que no se me bloquee cuando esté un tiempo sin utilizar, que lo pueda bloquear yo manualmente. Y por aquí, un poco más, al activar el salvar pantallas, digo que nunca, dispositivos, por aquí, todo está bien, aquí en configuración de redes podemos, esta está por cable, si tenemos wifi podemos poner wifi, podemos añadir, podemos configurarla, ¿vale? Aquí podemos poner una dirección IP fija, ¿vale? General, cableada, aquí es donde tenemos la seguridad inalámbrica, ¿vale? Los ajustes de IPv4, aquí podemos poner una dirección estática, ¿vale? O automática, yo en este caso lo tengo automática porque es una máquina virtual, ¿vale? Estos son los ajustes de IPv6, ¿vale? Esto lo damos a cancelar y me voy a otro lado. Esto lo puedo cerrar, ¿vale? ¿Qué más podemos aquí? Pues, eh, yo por aquí suelo hacer, por ejemplo, aquí la apariencia. Podemos cambiar el oscuro o cambiar lo que es el tema de cada uno, como veis, hay varios también, el tema de Windows 10, Kali Lite o Calidad. A mí me gusta el Calidad. Lo que sí suelo cambiar es los iconos. Aquí tenemos varios, podemos cambiar a Adwaita, al Blue Light, al Genome, que son los antiguos, al Tango y a Windows 10. A mí me gusta mucho el Tango. Estos son los que vienen por defecto. Voy a cambiar al Tango, por ejemplo, ¿vale? Podemos cambiar la letra y unos cuantos más adjuntes. Yo con esto tengo, no suelo hacer más cambios, ¿vale? Y por aquí, poco más, no suelo hacer ningún cambio más. Lo que sí, a lo mejor luego, lo que suelo cambiar es aquí en la terminal, por ejemplo, aquí suelo en preferencia, suelo cambiar lo que es la letra, el color. Podéis cambiarla a vuestro gusto. Por ejemplo, tenemos 10 puntos. Yo suelo cambiarla un poco más grande. Por ejemplo, a 14. Luego podemos el esquema de color, calidad, Kali Lite. Aquí podéis cambiar al tema que queráis. Yo suelo poner el Green on Black, ¿vale? Y por aquí poco más le damos a aplicar y ya me ha cambiado al color, a la letra más grande y al color verde, ¿vale? Por aquí no suelo hacer nada más, ¿vale? Y yo creo que no suelo hacer ninguna configuración más de este tipo, ¿vale? Ya con esto suelo trabajar. Luego, lo que suelo hacer también después de esto, lo más importante es actualizar Kali. Entonces, incluso nada más instalarlo hay que actualizarlo porque después de la ISO que viene siempre ha salido actualizaciones. Todas las semanas suelen salir actualizaciones, tanto de paquetes, repositorios, de las herramientas y demás. Entonces, como veréis, para actualizar escribimos apt-outdate, mejor, perdón, sudo, si no, no nos va a dejar, sudo apt-outdate y apt-full-outgrade para que nos actualice también el todo, lo que es el actualizar paquetes, repositorios y todo. Y menos y para que nos lo vaya mostrando. Yo le voy a dar enter, pero ya veréis que me va a dar un error de que no tengo permisos y estoy poniendo sudo. Pero esta actualización la vamos a tener que hacer como root. Ya lo veréis. Vamos a poner algo para que lo mostrarlo para que lo veáis. Esto se actualiza y veis que me da un error para actualizar, que me dice que no se puedan actualizar, que no se puede abrir el fichero, ¿vale? Permiso denegado, que tengo que ser como root. Entonces, siempre para actualizar y hacer una actualización in-upgrade, lo mejor siempre es ponerse como sudo. sudo sudo, y ya estamos como sudo. Entonces, ahora ponemos apt-outdate y apt-full-outgrade. Para que nos vaya mostrando y no tengamos que estar diciendo todo el rato, para que vaya todo listo, vamos, del tirón. Y ya da más que esperar a que termine de actualizar. Como veréis, tardará un poquito, incluso recién instalado, ¿vale? Vamos a esperar. Bien, como veis aquí, cuando se para para pedirnos que confirmemos, aquí nos dice que los servicios se obtienen de una actualización de paquetes sin solicitar confirmación. Decimos que sí, para que no solicite todo el rato el sí y el no, le damos ayer, así, y ya automáticamente se restablecen servicios y se apagan, se restablecen, para que se vaya actualizando sin estar preguntándonos todo el rato. Bien, como veis aquí, me ha saltado otra versión, que nos dice que la versión está obsoleta del PostgreSQL, ¿vale? Entonces nos dice que no la va a actualizar, y va a eliminar los paquetes antiguos, y además le damos a aceptar, y que siga actualizando sin problemas. Como veis, está tardando un poquito, porque como nada más instalarla, y ha habido muchas actualizaciones, pues tarda en actualizarse. Pero vamos, ya va por el 88%, ya queda poco. Bien, como veis, ya he terminado, ¿vale? Bueno, pues después de la actualización yo siempre suelo hacer varias cosas. Lo primero es activar el SSH para conectarme desde otra máquina a este Kali, o para luego hacer pruebas de pentesting. Entonces lo que hago es activar el usuario root para poderme conectar desde otros equipos. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a la carpeta donde está la configuración del SSH y cambiar esos permisos. Entonces escribimos nano-etc-ssh-config, le damos enter, y aquí se nos abre el archivo de configuración, y bajamos hasta la opción que nos dice, por aquí, aquí, permis root login, prohibido password. Entonces le quitamos el comentario y que no lo deje en verde, o sea, que no lo deje habilitado. Le damos a control-o para guardarlo, control-o, decimos enter, que sí, con el mismo nombre, y ya salimos, control-x. Y ahora lo que tenemos que hacer es reiniciar ese servicio. Entonces escribimos service-ssh-restar. Le damos y ya está restaurado. Entonces ahora yo lo que suelo hacer es ponerlo para que siempre se inicie cuando yo abro Kali. Y por lo general, si no hacemos esto que voy a hacer yo ahora, si quieres activar el servicio, tienes que poner service-ssh-start, ¿vale? Para que me empiece. Entonces para que no hacer esto cada vez que arranque Kali, pues escribo update.rc.d, ¿vale? Le damos enter y ya está conectado. Entonces ahora lo que hago es reiniciar la máquina para que me lo coja. Y reiniciamos. Y ahora cuando termine de reiniciar, volvemos con las siguientes configuraciones. Bien, una vez arrancado, luego vemos si el servicio está iniciado o no con otra herramienta que vamos a instalar. Pero lo primero que vamos a hacer después de hacer esto, yo voy a instalar el servicio Tor. Yo instalo el servicio Tor porque, por ejemplo, hay aplicaciones como el Brute CMS y demás que utilizan el servicio Tor para poder ir cambiando de ruta cada vez que se intenta craquear una contraseña. Entonces yo siempre lo dejo instalado para cuando lo vaya a utilizar, ¿vale? Entonces lo que hacemos es escribimos sudo apt install tor menos i y ya nos empieza a instalar el servicio Tor, ¿vale? Esto nos va a venir bien para luego ya también activamos el ProceedChange y ya por si queremos navegar anónimamente por internet, pues lo podemos hacer. Vale, aparte de iniciarlo cuando vayamos a intentar craquear contraseñas con algunos programas para que vaya saltando de servidor en servidor. Vale, una vez hecho esto, vemos si está iniciado, lo que hacemos es, para iniciarlo, perdón, es service Tor, esto hay que hacerlo con sudo, perdón, sudo service Tor start, ¿vale? Y ya está, y para ver si está activado, pues ponemos el service Tor status, que nos diga si está activado o no y como veis aquí está activado, ¿vale? Ya está activado el servicio Tor, ¿vale? Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer una modificación en el archivo de configuración de ProceedChange para que cada vez que naveguemos podamos navegar anónimamente también utilizando Tor, ¿vale? Con el Firefox, lo primero que tenemos que hacer es sudo nano, etc, etc, proxy change 4.conf, damos enter. Una vez abierto el archivo de configuración de proxy change, lo que tenemos que cambiar es aquí en dynamic, descomentamos y comentamos strictly change, ¿vale? Strict change, ¿vale? Esto no lo explico porque, bueno, yo tengo un vídeo donde digo lo que hay que hacer y demás, ¿vale? Lo podéis ver en mi canal. Y luego abajo tenemos que añadir una línea. Del SHOCKS5 en la lista de proxy. Bajamos hasta abajo. Las teclas. Vale. Y aquí, en la lista de proxy, proxy links, tenemos SHOCKS4 activado y tenemos que activar el SHOCK5. Escribimos SHOCKS5. Tabulador 127. .0.0.1 Espacio 9050 que es el cuarto de Tor. ¿Vale? Pues vamos a enter y ya tendríamos activado el otro proxy, el SHOCKS5. Si queréis añadir aquí proxys que encontréis por internet, lo podéis hacer, lo añadís y vais saltando de proxy en proxy, ¿vale? Esto salimos, control o para guardar, decimos enter y control x para salir y ya tenemos configurado proxy change, ¿vale? Lo siguiente, pues lo siguiente que hago es instalar dos aplicaciones más bien para mi gusto, para ver los servicios que están activos y los que no están activos, por si hay que matar algún proceso o demás, que es htop. Entonces, lo que hago es sudo apt install htop, ¿vale? Lo instalo y veréis que si yo ahora hago htop, ¿vale? Ya tengo aquí todos los procesos del Kali, los que están activos, los que están funcionando, ¿vale? Para que veáis cómo hemos estado antes el SSH, si está activo o no, pues vamos a ver si está activo o no. Vamos a buscarlo aquí en search, pulsamos en search y aquí escribimos SSH, ¿vale? Y veis que directamente me salta aquí. Y como veis, si yo lo amplío un poco, aquí por aquí, ¿vale? Que está escuchando en el puerto, aquí, ¿vale? Y ahora mismo no hay nadie conectado, ¿vale? Pues esto, para esto sirve htop, a mí si queremos matar algún proceso, pues... Voy a borrar esto. Vale, si queremos matar algún proceso, pues seleccionamos el proceso y f9 lo termina, lo mata, ¿vale? Esto por un lado. Ahora también podemos instalar, que yo suelo instalarlo, para ver una versión un poquito más bonita de la información de Cali, la versión instalada y todo, pues instalamos sudo apt install... Neofets, está bien inscrito a Neofets, sí. La contraseña... Le decimos que sí. Y ya veréis que ahora, con escribir Neofets, directamente me da toda la información de Cali, de la versión instalada, la versión que hay y demás, en plan bonito. Entonces voy a limpiar para que se vea bien. Clear, y voy a poner Neofets, así. Le damos Enter, y como veis aquí me da toda la información del Cali instalado. La versión, Linux, la rolling de 64, es un VirtualBox, el kernel del Cali, y llevo nueve minutos con él trabajando, los paquetes subidos y bajados, la resolución de la pantalla, el tema, el calidad, luego, por ejemplo, los iconos, como lo hemos cambiado, te salen los iconos puestos, ¿vale? El salva pantalla es el fondo de pantalla, lo que es toda la información prácticamente del Cali, ¿vale? Entonces, es una buena acción, si queréis. Esto es más bien en plan chorrada mía. Esto ya cada uno puede instalarlo si quiere o no. Y después de todo esto, yo lo que suelo hacer, voy a cerrar aquí, suelo crearme una carpeta para luego instalar todas las utilidades que no vienen en Cali, todas las herramientas adicionales y demás. O la pones en el escritorio, que puedes hacer un botón derecho en el ratón y crear una carpeta, y la llamas Tools, ¿vale? Vas a crear, y ya tienes una carpeta, y ahí instalamos todas las herramientas necesarias, o también aquí, en Carpeta Personal, y aquí dentro. Aquí dentro, a lo mejor, es más fácil luego localizarlas. Aquí luego en Tools tienes que ponerte encima del escritorio para instalarla. Entonces, aquí creamos una carpeta, la llamamos Tools, ¿vale? La damos a crear, y aquí dentro instalaremos todas las herramientas que no vienen en Cali. Aquí ya cada uno la forma que tenga de trabajar más cómoda. Yo la suelo poner dentro de la carpeta personal, entonces esta la puedo borrar, le digo Eliminar, ¿vale? Y ya está. Y ya tengo mi carpeta creada, y ahí dentro voy a instalar todas las herramientas. Bien, una vez instalado esto, que os he dicho, ya lo único que queda es empezar a trabajar. Y lo que tenéis que hacer, bueno, yo por lo menos lo que hago, es siempre guardo un estado de la máquina, de cómo está, por si hay algún problema, siempre volver a este snapshot, perdón, snapshot que se llama, que es como una captura, por si algo sale mal o lo demás, pues podemos volver a este estado que está ahora la máquina. Y esto lo voy a buscar, que esto está aquí en el estado. A ver si consigo aquí, voy a poner esto aquí, voy a ponerlo en modo pantalla completa. Vale, tenemos en máquina. ¿Veis? Aquí tenemos tomar instantánea. Entonces lo que hace es, le damos a tomar instantánea, le decimos instantánea una, por ejemplo, descripción. Pues les ponemos recién, instalada y actualizada a día de hoy, por ejemplo, 10 del 11. 10 del 11. Vale. Le damos a aceptar. Y nos salva el estado. Vale. Nos ha salvado el estado de la máquina. Entonces si hay algún problema con la máquina esta que nos da muchos errores o hemos hecho una instalación que luego nos salta errores, podemos volver a este estado. ¿Vale? Bien, para ver la instantánea que hemos creado, apagamos la máquina y una vez apagada, aquí donde nos pone los detalles, vemos que pone cada instantánea o uno. Entonces le damos aquí, le damos a instantáneas y vemos las instantáneas creadas. Que es la que hemos creado desde la del 10 del 11 del domingo, hace 5 minutos y el estado actual. ¿Vale? Si hacemos más instantáneas, nos va apareciendo aquí una bajo otra. No se borra esta. Se van tomando instantáneas. Según yo he hecho una, ahora, si dentro de 3 días hago otra, pues me aparecerá aquí. Y siempre puedo volver a ese estado que quiera. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de aquí al estado instantánea. ¿Vale? Y le damos a iniciar. Le damos a iniciar y se inicia la máquina en ese momento que estaba. ¿Vale? Pues, nada, espero que esto es mi configuración básica nada más instalar Cali. Cali, perdón. Y luego ya, pues voy instalando más herramientas según las vayan necesitando. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya servido de ayuda y nada, y a practicar. Espero que os haya servido de utilidad este vídeo. Me des un like y te suscribas. Nos vemos en el siguiente vídeo.